¡Qué bien, hermanos! Hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hemos comenzado, hermanos y hermanas, el comentario a este hermoso, denso capítulo 8 de la carta de Pablo, el gran Pablo a los romanos, capítulo 8. El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús. Tenemos una nueva ley, la ley del Espíritu. La ley que procede de la Pascua de Cristo. La ley que el mismo Cristo nos dio. Pero esto no sustituye, ¿verdad?, la ley antigua. Hay que amar al prójimo, hay que amar a Dios, hay que guardar los diez mandamientos. No podemos violentar. Y el mismo Jesús no vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Pero es una ley que nos hace libres, no nos esclaviza. Los fariseos, interpretando mal a Moisés, se esclavizaron. Y una ley que no lo llevó a la santidad, no lo llevó a descubrir la voluntad de Dios. Una ley que lo apartó de Dios. Dios mío, qué paradoja, qué drama. Estudiando la ley no descubren a Dios. Y cuando Dios le envía a su hijo, lo mata. Qué tragedia la de los judíos, la de las autoridades. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Ya decíamos, hermanos y hermanas, el miércoles anterior, que Jesús nos ha liberado con su Pascua de estas dos alienaciones fundamentales que afectan incrínsecamente a cada ser humano. El pecado y la muerte. Hemos sido liberados del pecado. Hemos sido liberados de la muerte. Ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte ha sido vencida por la muerte de Cristo. Hemos sido liberados del pecado. Y como dirá Pablo, y nosotros lo decimos hoy, que no impere el pecado en nosotros. Que no tenga autoridad en nosotros. Que nos apartemos permanentemente del pecado. Que no le demos cabida en el corazón. La envidia. La soberbia. El orgullo. La violencia. La ira. La malicia en el corazón. La lujuria. Que se aleje el pecado de tu corazón, hermano. Porque hemos sido liberados. Jesús nos liberó con su pasión. Jesús nos liberó con su muerte. Jesús nos liberó con su resurrección. ¿Para qué seguir en esa situación, en ese estado de desgracia, en ese estado de muerte? Dancemos la vida al ritmo de Dios. Viviendo en un estado de gracia. Dancemos la vida al ritmo de Dios. Viviendo en un estado de plenitud. Esa plenitud que Cristo nos ha ganado. A través de su misterio pascual. El verso 3. Pues, lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia, por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne. Verso 3. Vamos a ver lo que comenta la Biblia de Jerusalén. Pues, lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia, la palabra impotencia, tiene aquí un aterístico, busquemos el comentario. Dice la Biblia de Jerusalén, La ley mosaica, simple norma exterior, no era principio de salvación. Solo Cristo, destruyendo la carne en su persona, mediante su muerte, ha podido destruir el pecado en que reinaba. destruir el pecado que reinaba en la carne. Ya solo Jesús, que vino a nosotros en la carne, es decir, con un cuerpo como el nuestro, pudo destruir definitivamente el pecado. El verso 4. Pero a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el espíritu. La Biblia de Jerusalén comenta, esta justicia de la ley, cuyo cumplimiento solo es posible por la unión con Cristo, por la fe, se resume en el mandamiento del amor. La justicia de la ley, se resume en el mandamiento del amor. Amor a Dios, amor al prójimo. A fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el espíritu. versículo importante, hermanos y hermanas, seguimos, tú y yo seguimos una conducta, no según la carne, sino según el espíritu. ¿Estamos nosotros en el espíritu? ¿Estamos nosotros en el espíritu? Aquí podemos hacer alusión, hermanos y hermanas, la carta a los cálatas, en el capítulo 5, donde Pablo habla de de esos frutos de la carne, la sobra de la carne, la sobra del espíritu. Veremos luego, después de esta pausa breve, la carta a los cálatas, los frutos de la carne, y los frutos del espíritu. Porque nosotros vivimos una conducta, no según la carne, no según las sobras de la carne, sino según los frutos del espíritu. Continuaremos con ustedes, hermanos y hermanas, después de esta breve pausa. Paz y bien. ¡Gracias!